en este vídeo vamos a ver cómo crear nuestro diseño de powerpoint y darle formato lo más sencillo sería empezar con la herramienta de diseño aquí tenemos diferentes temas podemos elegir el que más te y modificarlo en función de lo que queramos aludir por ejemplo cambiando de los colores o cambiándole la fuente otra opción muy interesante que nos ofrece powerpoint es su diseñador este nos da una idea de diseño para no tener que empezar desde cero y lo podremos utilizar en cada una de las diapositivas que creemos otra opción que nos da el diseñador es insertar nosotros una imagen que tenga que ver con lo que estamos haciendo transmitir y powerpoint no ideas de cómo incluirla en nuestra diapositiva finalmente otra opción que tenemos es irnos a internet y buscar presentaciones gratuitas estas plantillas tienen unos colores unos temas unos diseños podemos los diseños podemos buscar aquella que más nos interese su estilo y utilizarla lo más original y único en powerpoint es crear nosotros nuestro propio diseño así que en diseño podemos dar formato al mundo elegir entre muchas de las opciones ir cambiando colores o ir cambiando dónde se hace el degradado tiene también opciones de relleno de imagen con textura pero una de las más graciosas es elegir aquella donde podemos nosotros insertar la imagen por ejemplo teniéndola ya descargada nuestro ordenador podemos elegirla y tendríamos un fondo guay para nuestra presentación powerpoint además en el resto de diapositivas podríamos ponerla también simplemente dándole aplicar a todas es muy importante en powerpoint que se pueda leer lo que vamos a decir por lo tanto lo que vamos a hacer es darle transparencia y aplicarla en todas de esta manera cualquier diapositiva que creemos aquí inicio nueva positiva inicio nueva positiva tendrá este fondo en la primera sin embargo vamos a dejarlo sin transparencia puesto que es la que queremos que más llame la atención y Gracias por ver el video.